...hacer cornuda de tu mujer. Yo si hubiese sido ella, si hubiese planteado ¿por qué no nos casamos después de tantos años? Bueno, pero no sabés si se lo planteó. Tal vez se lo planteó. Capaz que hay un pirombo también. Déjenlo ser felices. Sí, sí, sí. Es una pareja que me encanta. Quiero compartir con ustedes, me lo está pidiendo Matías Morla, que está enamorado de Sabrina Sabroc. ¿Se acuerdan de Sabrina Sabroc? Sí, la que lo cumplió en la pausa. Me pidió especialmente el doctor Morla que muestre el exorcismo de Sabrina Sabroc. Bueno, Morla estuvo a punto de viajar a México a verla. A buscarla. A buscarla, Sabroc se la traía. El chino Maradona también, los dos iban a viajar porque iban a hacer un duelo. ¿Para qué la querían? El chino Maradona se quería casar. Para hacer un peritaje. Se quería casar. El chino se quería casar con Sabrina Sabroc. La exorcizaron. Porque ella decía que tenía el demonio adentro del cuerpo. ¿Pero por cómo se daba cuenta? ¿Quieren verlo? Estaban las dos lolas. Vean esto, vean el exorcismo de Sabrina Sabroc. ¿Creen que tenía el demonio adentro? Adentro ahí está el exorcismo de Sabrina Sabroc en México. Tiene dos demonios. ¿Lo tenemos? Si no, tenemos el demonio... Cuatro. Ahí está, ahí está. Tenemos abierto el micrófono. Ahí está. ¿Tenemos audio original? Ahí está, el exorcismo. ¿De dónde se lo hicieron? ¿De ahora? Esto es joda. ¿De ahora? Sí, de ahora. Ahí le dicen, aléjate demonio, escuchá. ¿Con qué necesidad? ¿Tenemos el audio o no? Salen los enanos corriendo. No tiene audio. Está muy bien, Darío. Perfecto. Mirá, mirá cómo pateó el tacho. Mirá cómo pateó el tacho. Ese fue el demonio. El demonio. Mirá, 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 Sabrina Sabroc, mirá. Mirá, mirá. Esto es una mentira total. ¿Por qué se saca? Tanto dice malas palabras. Pero no tiene el demonio adentro, Sabroc. ¿Pero para quién es la que tiene el gorro dedo? Y hay un gordo que chupa, hay un gordo que chupa. ¿Quién es el que... Volvete y para atrás. La piba se está muriendo y hay un gordo que está a chupar. ¡Para, no! 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 Hay uno que está faceando, hay otro que está chupando. Se están cagando de rica. ¡Para, no! ¡Para, no! Mirá, mirá, mirá. ¡Ahí está! Ahí está. Coco sí le dice que sí es el de verde. Ahí está todo atento. Ve, le tiran allí, le hablan con la vela. Me está chupando, en serio, ¿eh? Mirá, vean cómo chupa. Ahora vas a ver cómo pasa un gordo. Ahí está, está chupando todo el tiempo. Ahora aparece el de verde. ¡Uh! Debe ser parte del ritual. Tomar. ¡Qué bárbaro! Pero mirá cómo lo de atrás la tienen agarrada y ahora vas a ver cómo el gordo que le importa tres joracas lo que está pasando, que anda con un paveta y el gordo te va. ¡Ya te ayudo, pero para que me tome una copé! ¡Qué hermoso! Recordémosle a la gente quién es Sabrina Sabro. Es argentina. Es argentina, fue la invitada de Tinelli que salivó al aire a Jorge La Fauci. Ahora yo me pregunto algo. Pero vos vas a que te saquen el demonio en tetas, ¿sí? Igual. Más allá de las tetas. Con lo que estuvimos hablando de los demonios, que entran a las casas, que te hacen lo que quieren, ¿te van a agarrar tres matungos y te lo van a sacar? ¡Qué! ¡Ay! Pero esto claramente está armado para que cargan los demonios. Chicos, quiero que vean esto. Vamos a las declaraciones de Ingrid Groot, que se enamoró y está de novia con Cristóbal López. Para mí está la tapa revista Caras. Ahí está. El noviazgo menos pensado, Cristóbal López y... Es un tipo... Es alto, Cristóbal López. Porque yo lo conocí en el Top Race, porque tenía un equipo corriendo con los hijos en el Top Race. Yo en ese momento estábamos en el Top Race con Ávila. Y bueno, ahí estaba un tipo de un metro, casi un metro noventa. Y acá... Bueno, pero vamos a ver las declaraciones de Ingrid Groot. A ver si ustedes creen que esto es posible. No de Ingrid, sino en cualquier mujer. Porque nosotros disparamos de un hecho particular para ir al general. El otro día lo hablaba con Víctor Stinfales, justamente a la mañana, mientras él hacía sus clases de aeróbic. Y me decía, yo creo que la mujer siempre persigue el poder, Alejandro. Y yo le decía, no, Víctor, yo creo que no. Yo creo que la mujer persigue el amor, que la mujer persigue... Dame esa declaración, por favor. Siempre estuve rodeada de gente importante, de gobernadores, de intendentes. Y nunca me acerqué a ellos para buscar algo que me beneficie. No voy detrás del poder, voy detrás del amor. Me encanta. Yo le creo. Y es muy probable, yo digo, supongamos esta situación, fue en un cumpleaños. ¿Cómo se le fue? Ah, bueno. Porque está, que se conocieron en un cumpleaños. Cristóbal López no es un tipo mediático, al contrario. Al contrario, se resguarda bastante. Se resguarda bastante. Si vos estás en un cumpleaños y se acerca un tipo que vos no lo reconoces, y te empieza a chamullar, y te gusta, y te cae bien, es muy probable que Ingrid se haya enganchado después, al rato, al tiempo, al otro día. Ahora, ¿qué busca? ¿Sabes con quién charlaste toda la noche? Te puedo preguntar algo. Ya la vida se enganchó. ¿Qué busca esa? Por ahí Ventura es el que nos contesta esto, y vamos a más declaraciones. Y después tengo un juego perverso. No. Perverso para las chicas. No. ¿Qué buscan tipos como Cristóbal López, como estos grandes millonarios? A ver, ¿se enamoran porque se enamoran, o buscan algo más en una mujer como Brutke? ¿Y bellísima? Es una mujer hermosa, bellísima, joven. Se enamoran. Yo creo que se enamoran. Yo creo que, no sé, no me gusta generalizar, pero seguramente para un hombre, así como para una mujer, estar con un hombre como Cristóbal López puede ser un gran trofeo. Al revés también. Un hombre así, un hombre tan poderoso, estar con una de las mujeres más bellas del argentino, de Latinoamérica, es un gran trofeo. Déjame una foto de López nuevamente. ¿Cómo que no? ¿No te cambia la vida? ¿Cómo convivís con una fortuna de miles de millones de dólares, chicas? Divino. 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 No te apurés a contestar. No te apurés a contestar. No te apurés a contestar. No te apurés. Yo te hago una pregunta. Perdón, Lulita, ¿eh? Y ahora vas a jugar vos conmigo y tenemos muchas cosas. Yo te hago una pregunta. Suponete que te pones de novio vos con la dueña de Sara. Sí. En España. Sarita. Bueno, no sé. Seguime, seguime de verdad. Ok, perdóname, Alejandro. Seguime de verdad porque te lo estoy preguntando en serio. Estoy contratado como humorista. Escuchame. Te pones de novio con la dueña de Sara y la mina tiene 3 mil millones de dólares. Y te pones de novio. Sí. ¿A vos te parece que no te anormaliza tu vida? Pero para bien. Estar con la mina. No, para bien, no. Si encima que me enamoré de una mina, la mina tiene 3 mil. Chaco que tenga 3 gamba en el bolsillo, yo soy feliz, pero tiene 3 mil millones de dólares. Bueno. Ahora la cosa es si yo la voy a bolsillear. Si yo la voy a bolsillear. Igual. Es horrible. Si yo me enamoro de la mina y después que me enamoré o en el momento me entero, aparte, tiene 3 mil millones de dólares. Y me dice, gordo, en vez de ir a Calcín de Quilmes, nos vamos a Marís. Te acostumbrás. Te tranquiliza también. Juego con Luli, con Carla, con Floppy, con Caro Lozada y con ustedes del otro lado. Yo les voy a presentar. No me mires la algo. Yo les voy a mostrar algunas fotos. Vamos con la foto. Ya te voy. Vamos desde el inicio. Yo les voy a mostrar fotos de millonarios argentinos. Son tipos reales, son tipos que viven y que tienen cientos de millones de dólares. ¿Tipos que viven? Son todos. ¡Mierda! No, no, todos tipos que viven en Argentina. A mí sacame, Alejandro, por favor. Todos tipos que viven en Argentina, quise decir eso. Todos tipos que viven en Argentina que están por arriba de... Algunos tienen 100 palos, otros tienen 150 palos, otros tienen 10 palos, 15, pero todos son millonarios. A ver si las chicas lo conocen, saben quién es si se los presentan en una fiesta, y qué les parece si les cambia el que sea millonario el rostro. O les parece, no, este es feo, sacalo, tiene cara de boludo. Empecemos por el primero. A ver si lo conocen. ¿Quién es este? El uno. Sí, lo conocen. Pero Luli era más rápida, no, fácil, yo me voy a quedar pobre. Luli ganó el concurso ahora. No, bueno, pero yo tenía un grupo de amigos. No digas quién es. Yo te juro que no sé quién es. Yo no sé quién es. ¿Vos sabés quién es Carla? No. ¿Dasset sabés quién es? No, ni idea. ¿Vos sabés quién es Caro? No. ¿Vos sabés quién es Floppy? Yo estoy dudando, yo me veo que me mando cualquiera, pero creo que sí. ¿Quién es para vos? Brito. Sí. Es Brito. ¿Quién es Brito? ¿Ángelito? ¿Brito? ¡No! Le mandamos un beso, Ángelito. Es Ángelito. No, Brito, Brito, de chico... Jorge, Brito, así lo vemos. Poneme la foto. Brito, de tener, no sé, 400 o 500 palos verdes, entonces... Es hijo de joven, que tiene 44 años. A vos te parece... Ya lo empezó a conocer cuando dijiste la... A vos te cambia... ¿Vos lo ves un tipo atractivo, a Brito, Floppy, o al saber que tiene 500 palos verdes te lo hace más lindo? No, me parece... Yo lo veo muy amable. Creo que es reamable y regeneroso. No, tiene cara de tipo... Bueno, yo lo conozco en realidad de verlo cenar. No, no, no. ¿Qué pasó? Creo que el único que ese fue mi novio. No, 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 nada que ver. No, no entendí, no, no te entendí entonces. No, que lo conozco. Ah, perdón, me entendí. Perdón, me entendí, perdón. Claro, por el grupo de amigos. No, yo lo conozco. No, te entendí que era tu novio, que fue tu novio, perdón. No, te juro por que te entendí eso. No, no, no. Te pido disculpa, te entendí mal. ¿Qué me decías vos? Que te parece... De cruzarlo en un restaurante con su pareja, lo conozco, porque tenemos amigos en común que saludaban la mesa de él. Pero para, ahora... Se nota que yo soy muy pobre, ¿no? Porque como no conozco... Andá, un día de hoy. Para ver a nadie. Me pido, pará, pará. Yo te digo la verdad que parece... Pará, pará que vamos a seguir con otros. Si vamos a jugar, juguemos, olvidándonos que estamos de novios y que están en pareja, vamos a jugar. No, a mí me parece atractivo e interesante. Yo lo digo. Dame, a ver si conocen el segundo, es más fácil. A ver. Les presentan al 2, a este tipo en una fiesta, y dígame si les parece atractivo y si lo conocen. A ver. La foto número 2. Darío, menos mal que no, laburamos en una misilera nuclear. Sí, Macri. Bueno, a ver. ¿Te parece atractivo? No. Nada. Está en chat. Si voy a pedir, prefiero un modelo un poco menos usado. Pero entre Franco Macri, que tiene 500 palos, y un pibe que labura de taxista y es de Bellavista, ¿qué haces? ¿Por qué me tengo que dar con esos dos? Prefiero estar con los que me gustan aunque no tenga nada. No, 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 ya lo sé, pero el flaco... Final opción. A ver, entre un rico feo y un, este... Pobre lindo pobre. Y un chongo pobre, un chongo pobre. Un chongo pobre. Como dicen las chicas, un chongo pobre. Pero no, un feo pobre, totalmente. Un chongo pobre. Un chongo pobre, absolutamente. Yo me buscaría un intermedio, chicas. A ver si lo conocen al puesto número 4. Vamos al puesto número 4. Vamos a la foto número 4. Un muchacho que ha hecho un desastre con algunas chicas conocidas, según lo que dicen. No, sí. No, sí. Pará, 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 pará. Otro millonario argentino. Pero la corbata la tiene puesta mal, en la vista que tiene, tiene la corbata. Pero ¿qué le mira la corbata? Corbata, pará, pará. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. ¿Tú saben quién es? Sí. ¿Vos sabés, Caro? Sí. ¿Quién es? No me sale el nombre del director del Comité Olímpico Internacional, entre otras cosas. Pero sí le he hecho entrevistas y todo. Gerardo Huerte. No me sale en este momento el nombre. ¿Vos lo conocés? Sí, pero ¿por qué? Huerte. ¡Ale! 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 La nota que yo tengo pibes y no salgo, ¿no? Gerardo Huerte. Es Gerardo Huerte. Sí. Gerardo Huerte de Telecom. Gerardo Huerte de Telecom. Ah, la pared. El padre de Sarita. El padre de Sarita. Déjamelo, déjamelo. No me lo saqué. ¿Te asustás, Darío? ¿Me lo sacás? Gerardo Huerte. Debe tener también 1500 palo verde, un tipo que ha salido con muchas chicas famosas. Sí. Con Barbicimos. Sí, con Barbicimos. Es atractivo, es atractivo o lo hace lindo la plata. Es simpático. No, lo hace lindo la plata. A ver, Floppy, ¿qué dice Floppy? No hay que conocer para darte cuenta si es atractivo. Yo soy honesta. Pero, chicos, pará, pará. Yo soy honesta. Lo hace lindo la plata. Está claro. Porque no es lucha. No, pero no es su feo tipo, boludo. No es feo. Pero imagínate que nos ha traído con Ricky y Topal. ¿Somos gratis? Hay que conocer a las personas. No, no, no. Generalmente una persona que tiene esa vida, que tiene ese poder. Son tipos también muy seductores. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo te digo una cosa. En la fiesta de cumpleaños 15 de la hijita de Zoe Hochbaum, yo estuve a punto de apretármelo de los seductores. Me fui del lado de la gringa, le voy a ver, Gregorio, vení que te quiero dar un beso. No, debe ser muy caballero también. Todo tiene que ver un poco con, digamos, cómo es él, si es una persona. Dame el cinco, dame el cinco. ¿Cómo es como persona? No, pero no sabes. Pero más, pero más. A la mayoría de las mujeres les importa un bledo. Pará. Se saca la competencia, Luli. No, no, estamos viendo, estamos haciendo una... Quiero ver si ustedes conocen, porque todo dispara de Ingrid Ruth, ¿qué dice? Este no sé, no sé. No, pero por favor, te pido. Este no puede tener plata. No, no, no. Si alguno dice que es atractivo, me levanten, me van. No, pero la foto no lo ve. No, pará, pará, pará. Este señor... Está un poco desacomodado. Es multimillonario, es hermoso. Si te dicen que este tipo tiene arriba de 500 palos verdes, fue dueño de... A ver, les pregunto. Este señor es Alexander McFarlane. Lo conozco de nombre. Ah, sí, pero... Bueno, Luli, pero... No, lo conozco de... Son la revista Solo Fútbol. Lo conozco de haberlo escuchado de amigos que lo conocen, hay un muy amigo mío que lo conocen, pero no lo tenía yo. Pero es argentino. Se llama Alexander McFarlane desde acá. Alexander McFarlane. No, yo a este no lo conozco. No, yo tampoco. A ver, a ver, Caro, Caro, te pregunto. Yo se lo como en el ácido. Te presentan... No. Chicos, se van cayendo las pautas. No, no se puede levantarme a la mañana. Te presentan a Alexander McFarlane, pero vos no sabés quién es, y después sabés que es Alexander McFarlane. ¿Le das bola a Alexander McFarlane? No. De ninguna manera. Ni antes, ni después. Perdón, chicas, perdón, porque acá entramos en otro terreno. Juan Cruz, todo tuyo esto, ¿eh? Es lo único que ustedes... La apariencia les importa, pero lo único que les importa es la apariencia. No, todo entra por las todas. Y si el mismo es encantador, es divino. Pará que sigo de millonarios. Estos son millonarios no conocidos de Argentina, pero son millonarios. Dame el 10. Dame el 10, millonario, gobernador y millonario. Hermano de Alejandro, también ex millonario, que tiene unas cuentas que arreglar con Juan Cruz todavía. El gobernador de Salta. Está bárbaro. Perdón, yo no tenía que opinar, ven ustedes. Ay, te salió de adentro, papi. Juan Manuel Urtubey. Es una homa... Te salió del alma, perdón. Un millonario de Argentina. Me da muy serio. Aplaudía. A ver, a vos te... A ver, Dacet, a vos te presentan al gobernador de Salta y vos le das, Dacet. Aunque no me dio un peso, le doy igual. Ah, bueno, está perfecto. De toda la lista que hubo por ahora, es el más guapo. Es el más guapo. Es el más guapo. Va a ser un gran brasileño. Bueno, pará que sigo. Vamos al puesto 7. Vamos al puesto 7, multimillonario, dueño de una empresa de grúas, multimillonario. ¿Le dan chicas o no le dan sabiendo que tiene arriba de 100 palos al puesto número 7? ¿Quién es? ¿No se ve? ¿No se ve? Pero es más atractivo el anterior que este. Claro, sí. El anterior no le dan. No, este era cancherito. El que ve también con la edad, con la foto, con muchas cosas. Vamos al puesto número 6, por favor. Foto número 6. Son millonarios argentinos. Millonarios argentinos que mañana van a pedir la renuncia de este conductor a América. Sí, mañana te matan. Porque el millonario está ligado al poder. No, tampoco. ¿Tiene facha? ¿Le dan o no le dan? Millonario argentino, Luis Ribaya, Banco Galicia. Director del Banco Galicia. Millonario tipo macanudo. ¿El CEO? Es amigo, no es amigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No estoy segura. No, no, perdón. Mi ex... Es amigo arreglado. Claro, conoce, y no sé, ahora entran en duda si es él o es otro. Este es entrador, este es entrador y es más ganador. Una vez lo traté, es un tipo muy seductor, Ribaya. Y aparte... Bueno, pero ves eso que cambia todo. Sí, a ver, eso es lo que yo había aparecido a Bianchi. Mostrar una foto de una persona. Sí, yo le había aparecido a Bianchi. Es muy difícil que por una foto puedas darte cuenta si una persona... Claro, pero tiene 300 palabras de ribaya de banco. ¿Le das o no le das? No, no le das. Disculpa, yo lo conozco al novio de Floppy y es muy fachero el loco. No me podés decir que todos los que pasaron... Dale. Bueno, se está armando un futuro, querido. Dame, perdón, vamos a un millonario y a un millonario a ver si le dan a este, si les gustas. Es un tipo muy seductor, ya retirado, que además te puede hacer vivir una gran vida a su departamento de Nueva York, el 11. Preséntamelo. A ver si llama, es otro target, más para las amigas de Titurovich, el puesto número 11. Está pulero, ¿eh? El negro Carlos Ávila. El Carlitos Ávila. Pero podrías poner al hijo también. Bueno, pero el hijo no es millonario. Claro, no. A ver, le... El papá es Juan Cruz Ávila, el negro. Es seductor al negro, yo lo he visto muy bien acompañado en San Pablo, en Brasil. Bueno, más seductor es su hijo Diego, más que... Pero bueno, son algunos... No, el Juan también tiene una cara de bueno. Tiene una cara de bueno, sí, pero un tipo... Juan también tiene cara de bueno. Vamos al puesto número 8. Yo soy fan de uno. Les voy a poner la cara, a este van a pensar, ya, este le va a ser mal que pongamos la cara, pero bueno, estamos jugando, le estamos tocando el culo a Satanás. Dame el puesto, dame la foto. Estamos bajando. Dame la 8. No, la metáfora. Este muchacho es... Ay, enojadísimo está. Chicos, si alguna vez se le cortó la luz y ustedes tienen Edenor, este es Midling, el uno de Edenor. A ver, millonario también, tipo con mucho poder. ¿Les parece fachero o no les parece fachero? No, para nada. No. Igual, Ale, toda la mayoría de la lista de pasate están todos casados. Bueno, estamos hablando de belleza o no belleza y si la plata en belleza de un tipo. Y nosotras también. No, nosotros estamos. Claro, estamos jugando. A ver, este tipo es un tipo de facha, piénsenlo con... Tiene cara de enojado. Piénsenlo con 300 palos verdes. Yo me fijo mucho si me gusta cuando conozco a alguien o veo así, digo, me fijo si me gusta, después veo si me llevo bien. Es la primera impresión lo que cuenta. Claro, para mí es la primera impresión. Acá también hay uno que mido. Y dame el último, dame el último. Y después decimos, dame el 9. Dame el 9. Ex-presidente, no sé qué hacía en Aeroportos Argentina 2000. Dame el 9. Dame la foto 9. Ernesto Gutiérrez. ¿Quién y algo? Tiene algo. Ernestito. ¿Lo conoces, Flopi? Ernesto sí, se conoce. Ernesto Juan Pobla. Pero porque tu marido, tu pareja, escúchame, tu pareja, podría estar ahí en esta... Ernesto, el dueño de todo esto. Pero gana, pero gana si está acá. Otra vez estamos con la... Califica en esto. Porque se anda con esto con Muñe, quiere decir que tiene un billete, es tuyo. No, 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 no son amigos de mi novia. No son. Ah, perdón. A mí el 13 me pongo de pie. ¿Cuál es el 13? Dame el 13 para Coco Coco. Yo me pongo de pie. Este millonario... No lo conozco personalmente, pero papá, sabe lo que es el muchacho. Este, el 13, tiene facha, le darían bola a este tipo saliendo, tiene millones. El foto número 13, por favor. Cristiano Ratazzi. Papá, me pongo de pie. ¿Cómo te llamas? Ratazzi. Depredador. Tiene facha. Ratazzi es otro lo que va al lugar donde va. Un tipo aquí, yo he escuchado hablar un montón de mil a que hablan de Ratazzi y dicen que es... A este le gusta, Carlita. A este hijo me gusta. Sí, porque aparte... Le gusta. Punto y aparte... Ha depredado ciudades. La mujer de Ratazzi. Uh, qué verdad. Bella, preciosa mujer. Belísima. Pero nosotros no estamos hablando de... A ver, estamos diciendo... No me quiero llevar un con la mujer. Estamos mostrando a millonarios... Y nosotros esperamos que tiene guita. Corta, me acordé. Y dame el 3, ya que estamos... Dame el de Telefónica. Dame el capo de Telefónica. Vamos a ponerle rostro al capo de Telefónica. Este muchacho es Federico Raba. Y es el de Telefónica. Piénsenlo también con 300, 400 palos verdes. De Argentina. ¿Les gusta? ¿Les parece fachero? No, no. Pero ese es el de Argentina. Lo que pasa es que la foto no ayuda mucho. Está de afuera. Es un poco grande. ¿Es un poco grande? Demasiado grande para mí. Todos tenían la misma edad los de la foto. Pero es gente linda con guita. ¿Pero qué busca? Claro, no hay guita. Ale, Ale, yo te doy una cosa. Si vos a Ingrid le mostrás una foto de Cristóbal así, seguramente te iba a decir, no, mi apalo. Pero una cosa es cuando ves una foto y otra cosa es cuando conoces a una persona que a lo mejor es sagrada y te puede entrar por otro lado. Pero aparte a Ingrid la conocemos por eso le creemos a Ingrid Brutke, porque todos los que la conocemos a Ingrid sabemos que es una mina de corazón. Sí, no es interesada. Y yo creo que el tipo se puede haber enamorado de ella también, no solamente por ser un tofeo, porque es una chica muy sencilla. Sí, muy sensible, es una buena persona. Creo que todo lo que le dijimos a López es porque odiamos que esté de novio con este bombón. La verdad que está en línea Ingrid. Sí, es buena persona, es presión, es buena gente. Está de novio con este momento, si estamos enojados, creo que por eso le tiramos un poco. Bueno, hay más temas todavía para tocar. Sí, bueno, lo que tengo son fotos. Anoche me pasó algo muy particular, me empezaron a llegar comentarios, fotos. Todavía me siguen llamando y hablando por el fenómeno paranormal que vivió Miriam llegando en el kilómetro 190 de la ruta número 12 en Entre Ríos. Una luz inexplicable aún. Pero quiero ver algunas fotos que nos fueron, la producción fue juntando, para que vean qué piensan de esto. ¿No? Historias de a esta hora de la noche, como para levantar un poco la temperatura. Antes de este cuento llegó el momento más divertido de la noche y vamos a ir disfrutando de un rico trago llave entre amigos. Hanna nos va a enseñar cómo preparar otra novedad, Electric Llave. ¿Cómo estás, Hanna? ¿Cómo andás, Ale? Para preparar Electric Llave tenemos 10% de jugo de limón y una rodajita de limón. Le vamos a agregar 40% obviamente de ginebra llave. Esto es ideal para este fin de semana, ¿eh? 10% que le da un color increíble de Petters Blue Corazado, muy rico. Y después un 40%...